De este a oeste, la lucha sigue, cuente lo que cuente. En la juventud comunista estamos bastante contentos porque desde los inicios de juventud hasta la actualidad hemos duplicado el número de militantes. Ya le pasamos apagando casteles, abrazando los árboles. Y además estamos mostrando la manera de hacer policía nueva. Nueva política. Que al final América Latina nos va a tener que ayudar porque en Guamá se la van a cargar. Creemos que... Ahí en la milla de oro, que entrevistas, que tazones, que nos están haciendo. Vengo aquí primero reivindicándome como mujer, como bollera, como comunista y como feminista. Vamos a empoderarnos. La tercera república, la tercera república, la tercera república es socialismo. República, poder popular y socialismo. Por una república socialista que no traiga un futuro, que traiga un futuro digno. Socialista es verdad, claro, porque todo el mundo sabe que es capitalismo salvaje y duro. Vamos a contar, tío, desde lo más profundo a este sistema patriarcal y capitalista. Lo fundamental es salir del capitalismo y salir del patriarcado. Comper con el patriarcado, con el capitalismo. Hay capitalismo A, capitalismo B, capitalismo C. El vídeo ese que todos vimos, donde presuntamente se ha rematado un policía en el suelo, es falso. Y la posible organización de ese atentado a través de los servicios superiores. Eso sí que creemos en expropiar a lo mejor a la peña que tiene 10 pisos. Pues, a ver, no quiero pagar una hipoteca, no quiero pagarme un piso, ¿no? Y por fin... Y pasamos que hay tres cosas muy concretas. Una, expropiación de la institución. Ser demócrata es expropiar. Otro país, otra... Por el socialismo, la juventud unidad del marxismo del turismo. Nosotros creemos que hay que tener un salario máximo. Porque todo es nuestro y nada es de ello. Somos bolleras, somos trans, somos migrantes, somos putas, somos las que somos y las que queremos ser. Así estamos y por eso aquí estamos. Y ha alegrado siempre el corazón. De estructuras que son profundamente heteropatriarcales, que son profundamente machistas, que son profundamente desiguales, al igual que son profundamente racistas y que son profundamente clasistas. La movida es que, como sabemos que el problema es el sistema, lo que hay que cambiar es el sistema.